Unidad de Orientación Profesional Andalucía Orienta del Ayuntamiento de Benalmádena. El Ayuntamiento de Benalmádena, desde su Centro Municipal de Formación Benalforma, es entidad colaboradora de la Red Andalucía Orienta, desarrollando el Programa de Orientación Profesional desde septiembre de 2010. Este programa va dirigido a personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo en el municipio de Benalmádena. El objetivo de la Unidad de Orientación es promover la inserción laboral de las personas desempleadas del municipio de Benalmádena mediante la mejora de la empleabilidad, ofreciendo orientación personalizada, identificación del objetivo profesional, asesoramiento especializado, análisis del mercado laboral, apoyo en el proceso de la búsqueda de empleo, información sobre oferta formativa. ¿Quieres acceder al Servicio de Orientación Laboral del Ayuntamiento de Benalmádena? Pide cita, acude a tu oficina de empleo y solicita nuestro servicio e iniciaremos un itinerario personalizado de inserción para mejorar tus posibilidades de encontrar empleo. ¿Para qué te ha servido Andalucía Orienta? Yo fui a Andalucía Orienta a informarme sobre los cursos que había. Hablé con la orientadora y me dijo los que había, cómo solicitarlos y qué salí de elaborar del DIC. He hecho un curso de FP. Una vez terminada me pasé por Andalucía Orienta y a mí me informaron de que podía realizar unas prácticas. Me aceptaron, empecé a hacer las prácticas en la empresa y una vez terminada la empresa decidió contar conmigo. Y a día de hoy sigo trabajando en ello. Yo acudí a Andalucía Orienta para que me ayudara con la búsqueda de empleo. Me enseñaron a buscar por internet, portales y plataforma digital y Facebook. En Andalucía Orienta me enseñaron a cómo comportarme en una entrevista. Fue muy divertido porque lo hicimos en el grupo y aprendimos todos juntos, sobre todo cuando representamos una entrevista real. Desde Andalucía Orienta puedes acceder a Experiencias Profesionales para el Empleo Acompañamiento Acciones Experimentales Escuelas, Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo Acciones de Formación para el Empleo Red EURES Y Plataforma Virtual del Centro de Formación Benalforma